Yo ya estoy trabajando con mamás una a una, porque así fue como empecé. Empecé a trabajar con las mamás en sus casas. Entonces él llegaba, trabajaba con ellas en la parte del embarazo, les apoyaba en todo, hasta en lo que iban a comprar, en que no gastaran de más, en que compraran lo necesario nada más, en organizarles, en ayudarles de todo. Veíamos la parte emocional, veíamos todo el viaje de lo que significaba el embarazo. Y yo decía, qué poquito, porque me toma toda una tarde trabajar con una familia. Entonces yo sentía que, claro, a esa edad, el querer cambiar el mundo así. Y de mamá en mamá yo decía, ay, esto va a ser tan lento. Y quisiera tener un salón lleno de 50 mamás, vea. Entonces por eso fue que salió la idea. Y al principio eran cuatro parejas, cinco parejas y así. Llegamos a tener clases súper llenas. De mamás y papás, dos horarios diferentes. Al principio creo que ni mi familia entendía muy bien a qué es lo que me dedicaba, o qué es lo que hacía en este centro de educación prenatal. Pero montamos, prepare, me costó un mundo conseguir los permisos que entendieran. Por cuestiones de la vida creo yo que ya estaba hecho. Que de repente yo, mire, no, es que yo no quiero que me den el permiso de esa manera. Quiero que sea el permiso que tiene que ser porque lo que yo hago es educación a las familias. Yo trabajo con la familia cuando está embarazada y trabajamos de esta manera y así y así. Entonces me decían, no, es que eso, entonces lo tiene que ser con el Ministerio de Educación. Y yo, no, porque es de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!